Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. La Guerra de los Mundos de H. G. Wells Primer libro La Llegada de los Marcianos Capítulo 1 La Víspera de la Guerra En los últimos años del siglo XIX nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre. Y sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres ocupaban de sus cosas eran estudiados tal vez tan a fondo como el agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infuriosos que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros. O si pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. En caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubieran Marte seres quizá inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir de buen grado una expedición enviada desde aquí. Pero, desde otro punto del espacio, intelectos fríos y calculadores y mentes que son en relación con las nuestras lo que estas son para las de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX, tuvimos la gran desilusión. Casi no necesito recordar al lector que el planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia de 140 millones de millas y que recibe del astro rey apenas la mitad de la luz y el calor que llegan a la Tierra. Si es que hay algo de verdad en la hipótesis corriente sobre la formación del sistema planetario, debe ser mucho más antiguo que nuestro mundo. Y la vida nació en él mucho antes que nuestro planeta se solidificara. El hecho de que tiene apenas una séptima parte del volumen de la Tierra debe haber acelerado su enfriamento, dándole una temperatura que permitiera la aparición de la vida sobre su superficie. Tiene aire y agua, así como también todo lo necesario para sostener la existencia de seres animados. Pero tan vano es el hombre y tanto lo ciega a su vanidad que hasta fines del siglo XIX ningún escritor expresó la idea de que allí se pudiera haber desarrollado una raza de seres dotados de inteligencia que pudiera compararse con la nuestra. Tampoco se concibió la verdad de que siendo Marte más antiguo que nuestra Tierra y dotado solo de una cuarta parte de la superficie de nuestro planeta, además de hallarse situado más lejos del Sol, era lógico admitir que no solo está más distante de los comienzos de la vida sino también mucho más cerca de su fin. El enfriamento que algún día ha de sufrir nuestro mundo ha llegado ya a un punto muy avanzado en nuestro vecino. Su estado material es todavía en su mayor parte un misterio. Pero ahora sabemos que aún en su región ecuatorial de la temperatura del mediodía no llega a ser la que tenemos nosotros en nuestros inviernos más crudos. Su atmósfera es mucho más tenue que la nuestra. Sus océanos se han reducido hasta cubrir solo una tercera parte de la superficie y al suceder sus lentas estaciones se funde la nieve de los polos para inundar periódicamente las zonas templadas. Esa última etapa de agotamiento que todavía es para nosotros increíblemente remota se ha convertido ya en un problema actual para los marcianos. La presión constante de la necesidad les agudizó el intelecto aumentando sus poderes perceptivos y endureciendo sus corazones. Y al mirar a través del espacio con instrumentos e inteligencias con los que apenas sí hemos soñado ven a solo 35 millones de millas de ellos una estrella matutina de la esperanza nuestro propio planeta mucho más templado lleno del verdor de la vegetación y del azul del agua con una atmósfera nebulosa que indica fertilidad y con amplias extensiones de tierra capaz de sostener la vida en gran número. ¿Y nosotros? Los hombres que habitamos esta tierra debemos ser para ellos tan extraños y poco importantes como lo son los monos o los lémures para el hombre. El intelecto del hombre admite ya que la vida es una lucha incesante y parece que esta es también la creencia que impera en Marte. Su mundo se halla en el periodo del enfriamiento y el nuestro está todavía lleno de vida pero de una vida que ellos consideran como pertenecientes a animales inferiores. Así pues, su única esperanza de sobrevivir al destino fatal que la amenaza desde varias generaciones atrás reside en llevar la guerra hacia su vecino más próximo. Y antes de juzgarlos con demasiada dureza debemos recordar la destrucción cruel y total que nuestra especie ha causado no solo entre animales como el bisonte y el vidrio sino también entre las razas inferiores. A pesar de su apariencia humana los tasmanios fueron exterminados por completo en una guerra de extinción llevada a cabo por los inmigrantes europeos durante un lapso que duró escasamente 50 años. ¿Es que somos acaso tan misericordiosos como para quejarnos si los marcianos guerrearan con las mismas intenciones con respecto a nosotros? Los marcianos deben de haber calculado su llegada con extraordinaria justeza. Sus conocimientos matemáticos exceden en mucho a los nuestros y llevado a cabo sus preparativos de una manera perfecta. De haberlo permitido a nuestros instrumentos podríamos haber visto los síntomas del mal ya en el siglo XVIII. Hombres como Charparelli observaron el planeta rojo que durante siglos ha sido la estrella de la guerra pero no llegaron a interpretar las fluctuaciones de las marcas que también asentaron sobre sus mapas. Durante este tiempo los marcianos deben de haber estado preparándose. Durante la oposición de 1894 se vio una gran luz en la parte iluminada del disco. Primero desde el observatorio Leek luego la notó Perrotin en ISA y después otros astrónomos. Los lectores ingleses enteraron de la noticia en el ejemplar de Nature que apareció el 2 de agosto. Me inclino a creer que la luz debe haber sido el disparo del cañón gigantesco. Un vasto túnel excavado en su planeta y desde el cual hicieron fuego sobre nosotros. Durante las dos oposiciones siguientes se avistaron marcas muy raras cerca del lugar en que hubo el primer estallido luminoso. Hace ya seis años que se descargó la tempestad de nuestro planeta. Al aproximarse Marte a la oposición la BED de Java hizo cundir entre colegas del mundo en la noticia de que había una enorme nube de gas incandescente sobre el planeta vecino. Esta nube se hizo visible a medianoche del día 12 y el espectroscopio al que apeló de inmediato indicaba una masa de gas ardiente. Casi todo hidrógeno que se movía a enorme velocidad en dirección a la Tierra. Este chorro de fuego se tornó invisible alrededor de las 12 y cuarto. La BED lo comparó a una llamarada colosal lanzada desde el planeta con la violencia súbita con que escapa el gas de pólvora de la boca de su cañón. Esta frase resultó singularmente apropiada. Sin embargo, al día siguiente no apareció nada de esto en los diarios. Excepción hecha de una breve nota pública del Daily Telegraph y el mundo continuó ignorando uno de los peligros más graves que amenazó a la raza humana. Es posible que yo no me hubiera enterado de los antecedentes si no hubiera encontrado en Other Show con el famoso astrónomo Ogfilby. Este se hallaba muy entusiasmado ante la noticia. Y debido a la exuberancia de su reacción me invitó a que lo acompañara aquella noche a observar el planeta rojo. A pesar de todo lo que sucedió desde entonces todavía recuerdo con toda claridad la vigilia de aquella noche. El observatorio oscuro y silencioso. La lámpara cubierta que arrojaba sus débiles rayos de luz sobre un rincón del piso. La delgada abertura del techo por la que se divisaba un rectángulo negro tachonado de estrellas. Ogfilby andaba de un lado a otro. Le oía sin verlo. Por el telescopio se veía un círculo azul oscuro y el pequeño planeta que entraba en el campo visual. Parecía algo muy pequeño brillante e inmóvil marcado con rayas transversales y algo achatado en los polos. Pero qué pequeño era. Apenas si parecía un puntito de luz daba la impresión de que temblara un poco. Más esto se debía a que el telescopio vibraba a causa de la maquinaria de relojería que seguía el movimiento del astro. Mientras lo observaba Marte pareció agrandarse y empequeñarse avanzar y retroceder pero comprendí que la impresión la motivaba al cansancio de mi vista. Se hallaba 40 millones de millas al otro lado del espacio. Pocas personas comprenden la inmensidad del vacío en el cual se mueve el polvo del universo material. En el mismo campo visual recuerdo que vi tres puntitos de luz estrellitas infinitamente remotas alrededor de las cuales predominaba la negrura insondable del espacio. Ya sabe el lector qué aspecto tiene esa negrura durante las noches estrelladas. Vista por el telescopio parece aún más profunda e invisible para mí porque era tan pequeño y se hallaba tan lejos volando con velocidad constante a través de aquella distancia increíble. acercándose minuto a minuto llegaba el objeto que nos mandaban ese objeto que habría de causar tantas luchas calamidades y muertes en nuestro mundo. No soñé siquiera en él mientras miraba nadie en la tierra podía imaginar la presencia del certero proyectil también aquella noche hubo otro estallido de gas en el distante planeta yo lo vi fue un resplandor rojizo en los bordes según se agrandó levemente al dar el cronómetro a las doce al verlo se lo dije a O'Hillby y él ocupó mi lugar hacía calor y sintiéndome sediento avancé a tientas por la oscuridad en dirección a la mesita sobre la que se hallaba el sifón mientras que O'Hillby lanzaba exclamaciones de entusiasmo al estudiar el chorro de gas que venía hacia nosotros aquella noche partió otro proyectil invisible en su viaje desde Marte iniciaba su trayectoria veinticuatro horas después del primero recuerdo que me quedé sentado en la mesa deseoso de tener una luz para poder fumar y ver el humo de mi pipa y sin sospechar el significado del resplandor que había descubierto y de todo el cambio que atraería en mi vida O'Hillby estuvo observando hasta la una hora en que abandonó el telescopio encendimos entonces el farol y fuimos a casa abajo en la oscuridad se hallaban Other Show y Church Sea donde centenares de personas dormían placidamente O'Hillby hizo numerosos comentarios acerca del planeta Marte y se burló de la idea de que tuviese habitantes y de que estos nos estuvieran haciendo señales su opinión era que estaba cayendo sobre el planeta una profusa lluvia de meteoritos o que se había iniciado en su superficie alguna gigantesca explosión volcánica me manifestó lo difícil que era que la evolución orgánica hubiera seguido el mismo camino en los dos planetas vecinos La posibilidad de que existan Marte seres parecidos a los humanos es muy remota me dijo Centenares observadores vieron la llamarada de aquella noche y de las días siguientes ¿Por qué cesaron los disparos después del décimo? Nadie ha intentado explicarlo Quizás sea que los gases producidos por las explosiones causaron inconvenientes a los marcianos densas nubes de humo polvo visibles como pequeños machones grises en el telescopio se diseminaron por la atmósfera del planeta y oscurecieron sus detalles más familiares al fin se ocuparon los diarios de esas anormalidades y en uno y otro aparecieron algunas notas referentes a los volcanes de Marte recuerdo que la revista Punch aprovechó el tema para presentar una de sus acostumbradas caricaturas políticas y sin que nadie lo sospechara aquellos proyectiles disparados por los marcianos aproximarse hacia la tierra a muchas millas por segundo avanzando constantemente hora tras hora y día tras día cada vez más próximos parece ahora casi increíblemente maravilloso que con ese peligro pendiente sobre nuestras cabezas pudiéramos ocuparnos de nuestras mezquinas cosillas como lo hacíamos recuerdo el júbilo de Morecam cuando consiguió una nueva fotografía del planeta para el diario ilustrado que editaba en aquellos días la gente de ahora no alcanza a darse cuenta de la abundancia y el empuje de nuestros diarios del siglo XIX por mi parte yo estaba muy entretenido en aprender a andar en bicicleta y ocupado en una serie de escritos sobre el probable desarrollo de las ideas morales a medida que progresara la civilización una noche cuando el primer proyectil debía de hallarse apenas a 10 millones de millas salía a pasar con mi esposa brillaban las estrellas en el cielo y le describí los signos del zodíaco indicándole a Marte que era un puntito de luz brillante en el cenit y hacia el cual apuntaba entonces tantos telescopios era una noche cálida y cuando regresábamos a casa se cruzaron con nosotros varios excursionistas de Churtsy e Islethward que cantaban y hacían sonar sus instrumentos musicales veíanse luces en las ventanas de las casas desde la estación nos llegó el sonido de los trenes y el rugir de sus locomotoras que bueno se convertían en melodías debido a la magia de la distancia mi esposa me señaló el resplandor de las señales rojas verdes y también amarillas que se destacaban en el cielo como sobre un fondo de terciopelo parecían reinar por doquier la calma y la seguridad capítulo 2 estrella fugaz luego llegó la noche en que cayó la primera estrella se la vio por la mañana temprano volando sobre Winchester en dirección al oeste pasó a gran altura dejando a su paso una estela llameante centenares de personas debieron de haberla divisado tomándola por una estrella fugaz Alvin comentó que dejaba tras de sí una estela verdosa que resplandecía durante unos segundos Tenning que era nuestra autoridad máxima en la materia afirmó que al parecer se hallaba a una altura de 90 o 100 millas tal vez y agregó que cayó a la tierra a unas 100 millas al este de donde él se hallaba yo me encontraba en casa a esa hora estaba escribiendo en mi estudio y aunque mis ventanas daban hacia nuestra tierra desde el espacio debía haber caído mientras me encontraba yo allí sentado y es seguro que lo habría visto si hubiera levantado la vista en el momento oportuno yo me encontraba en casa a esa hora estaba escribiendo en mi estudio y aunque mis ventanas daban hacia Orisho y tenía corrida las cortinas no vi nada fuera de lugar empero ese objeto extraño que llegó a nuestra tierra desde el espacio debe haber caído mientras me encontraba yo allí sentado y es seguro que lo habría visto si hubiera levantado la vista en el momento oportuno algunos de los que la vieron pasar afirman que viajaba produciendo un zumbido especial por mi parte yo no oí nada muchos de los habitantes de Berkshire Shuri y Middlesex debían haberla observado caer y en su mayoría la confundieron con un meteorito común nadie parece haberse molestado en ir a verla esa noche pero la mañana siguiente muy temprano el pobre Ogilby que había visto a la estrella fugaz y que estaba convencido de que el meteorito se hallaba en campo abierto entre Horsul Other Show y Woking se levantó de la cama con la idea de hallarlo y lo encontró en efecto poco después del amanecer y no muy lejos de los arenales el impacto del proyectil había hecho un agujero enorme y la arena y la tierra fueron arrojadas en todas direcciones sobre los brezos formando montones que eran visibles desde una milla y media de distancia hacia él este había incendiado la hierba y el humo azul elevase el cielo el objeto estaba casi enteramente sepultado en la arena entre los restos astillados de un abeto que había destrozado en su caída la parte descubierta tenía el aspecto de un enorme cilindro cubierto de barro y sus líneas exteriores estaban suavizadas por unas incrustaciones como escamas de color pardusco su diámetro era de unos 30 metros Ogilby acercóse al objeto sorprendiéndose ante su tamaño y más aún de su forma ya que la mayoría de los meteoritos son casi completamente esféricos pero estaba todavía tan recalentado por su paso a través de la atmósfera que era imposible aproximarse un ruido raro que le llegó desde el interior del cilindro lo atribuyó al enfriamiento desigual de su superficie pues en aquel entonces no se le había ocurrido que pudiera ser hueco permaneció de pie al borde del pozo que el objeto cavara para sí estudiando con gran atención su extraño aspecto y muy asombrado debido a su forma y color desusados al mismo tiempo sospechó que había cierta evidencia de que su llegada no era casual reinaba el silencio a esa hora y el sol que se elevaba ya sobre los pinos de Weybridge comenzaba a calentar la tierra no recordó haber oído pájaros aquella mañana y es seguro que no corría el menor soplo de brisa de modo que los únicos sonidos que percibió fueron los muy leves que llegaban desde el interior del cilindro se encontraba solo en el campo súbitamente notó con sorpresa que parte de las cenizas solidificadas que cubrían el meteorito estaban desprendiéndose del extremo circular caían en escamas y llovían sobre la arena de pronto cayó un pedazo muy grande produciendo un ruido que le paralizó el corazón por un momento no comprendió lo que significaba esto y aunque el calor era excesivo bajó al pozo y se acercó todo lo posible al objeto para ver las cosas con más claridad le pareció entonces que el enfriamiento del cuerpo debía explicar aquello mas lo que dio el mentis a esa idea fue el hecho de que la ceniza caía sobre un extremo del cilindro entonces percibió que el extremo circular del cilindro rotaba con gran lentitud era tan gradual este movimiento que lo descubrió solo al fijarse que una marca negra que había estado cerca de él unos 5 minutos antes hallaba ahora al otro lado de la circunferencia del objeto aún entonces no interpretó lo que esto significaba hasta que oyó un rechinamiento raro y vio que la marca negra daba otro empujón entonces comprendió la verdad el cilindro era artificial estaba hueco y su extremo se abría algo que estaba dentro del objeto hacía girar su tapa dios mío exclamó kiopi allí dentro hay hombres y estarán semiquemados quieren escapar instantáneamente relacionó el cilindro con las explosiones de marte la idea de las criaturas allí confinadas resultó tan espantosa que olvidó el calor y se adelantó para ayudar a los que se esforzaban por desenroscar la tapa pero afortunadamente las radiaciones calóricas lo contuvieron antes de que pudiera quemarse las manos sobre el metal todavía que estando candente aún así se quedó irresoluto por un momento luego giró sobre sus talones trepó fuera del pozo y partió a toda carrera en dirección a walking debían ser entonces las 6 de la mañana se encontró con un carretero y trató de hacerlo comprender lo que sucedía mas su relato era tan increíble y su aspecto tan poco recomendable que el otro siguió su viaje sin prestarle atención lo mismo le ocurrió con el tabernero que estaba abriendo las puertas de su negocio en Horshill Bridge el individuo creyó que era un loco escapado del manicomio y trató vanamente de encerrarlo en su taberna esto calmó un tanto a Ogilvy y cuando vio a Henderson el periodista londinense que acababa de salir de su jardín lo llamó desde la serie y logró hacerse entender henderson dijo vio usted la estrella fugaz anoche si pues ahora está en el campo de Horshill cielos exclamó el periodista un meteorito magnífico pero es algo más que un meteorito es un cilindro artificial y hay alguien adentro Henderson sirvió con su palo en la mano como inquirió pues era sordo de un oído Ogilvy le contó entonces todo lo que había visto y Henderson tardó unos minutos en asimilar el significado de su relato soltó luego la pala tomó su chaqueta y salió al camino los dos hombres corrieron enseguida al campo comunal y encontraron el cilindro todavía en la misma posición pero ahora habían cesado los ruidos interiores y un delgado círculo de metal brillante se mostraba entre el extremo y el cuerpo del objeto con un ruido asibilante entraba o salía el aire por el borde de la tapa escucharon un rato golpearon el metal con un palo y al no obtener respuesta sacaron en conclusión que cero seres que se hallaban en el interior debían estar desmayados o muertos naturalmente no pudieron hacer nada gritaron expresiones de consuelo y promesas y regresaron a la villa en búsqueda de auxilio es fácil imaginar los cubiertos de arena con los cabellos desordenados y presas de la excitación corriendo por las calles a la hora en la que los comerciantes abrían sus negocios y la gente asomaba a las ventanas de sus dormitorios Henderson fue de inmediato a la estación ferroviaria y a fin de telegrafiar la noticia a Londres los artículos periodísticos habían preparado a los hombres para recibir la idea sin demasiado escepticismo alrededor de las ocho se había partido ya hacia el campo comunal un número de muchachos y hombres desocupados que deseaban ver a los hombres muertos de Marte tal fue la interpretación que se dio al relato a mí me lo contó el repartidor de diarios eso de las nueve menos cuarto cuando salí para buscar mi daily chronicle por supuesto me sobresalté y no perdí tiempo en salir y cruzar el puente de othershore para dirigirme a los arenales capítulo 3 en el campo comunal de horseshoe encontré un grupo de unas 20 personas que rodeaban el enorme pozo en el cual reposaba el cilindro ya he descrito el aspecto de aquel cuerpo colosal sepultado en el suelo el césped y la tierra que lo rodeaban parecían chamuscados como por una gran explosión súbita sin duda alguna se había producido una llamarada por la fuerza del impacto Henderson y O'Kilby no estaban allí creo que se dieron cuenta de que no se podía hacer nada por el momento y fueron a desayunar a casa del primero había cuatro o cinco muchachos sentados sobre el borde del pozo y todos ellos se divertían arrojando piedras a la gigantesca masa puse punto final a esa diversión y después de explicarles de qué se trataba se pusieron a jugar a la mancha corriendo entre los curiosos en el grupo de personas mayores había un par de ciclistas un jardinero que solía trabajar en casa una niña con un bebé en brazos el carnicero Greg y su hijito y dos o tres holgazanes que tenían la costumbre de vagabundear por la estación se estaba hablando poco en aquellos días el pueblo inglés poseía conocimientos muy vagos sobre astronomía casi todos ellos miraban en silencio al extremo chato del cilindro el cual estaba aún tal como lo dejaron O'Kilby y Henderson me figuró que se sentían desengañados al no ver una pila de cadáveres chamuscados algunos se fueron mientras se hallaban yo allí y también llegaron otros después entre el pozo bueno me pareció oír vagos movimientos a mis pies era evidente que la tapa había dejado de rotar solo entonces cuando me acerqué tanto al objeto me di cuenta de lo extraño que era a primera vista no resultaba más interesante que un carro tumbado o un árbol derribado a través del camino ni siquiera eso más que nada parecía un tambor de gas oxidado y semienterrado era necesario poseer cierta medida de educación científica para percibir las escamas grises que cubriendo al objeto que no era de óxido común y que el metal amarillo blancuzco que relucía en la abertura de la tapa tenía un matiz poco familiar el término extraterrestre no tenía significado alguno para la mayoría de los mirones al mismo tiempo me hice cargo perfectamente de que el objeto había llegado desde el planeta Marte pero creí improbable que contuviera seres vivos pensé que la tapa se desenroscaba automáticamente a pesar de las afirmaciones de Ogilvy era partidario de la teoría de que había habitantes en Marte comencé a pensar en la posibilidad de que el cilindro contuviera algún manuscrito y enseguida imaginé lo difícil que resultaría su traducción para preguntarme luego si no habría adentro monedas o modelos u otras cosas por el estilo no obstante me dije que era demasiado grande para tales propósitos y sentí impaciencia por verlo abierto alrededor de las 9 al ver que no ocurría nada regresé a mi casa de Maybury pero me fue muy difícil ponerme a trabajar en mis investigaciones abstractas en la tarde había cambiado mucho el aspecto del campo comunal las primeras ediciones de los diarios vespertinos habían sorprendido a Londres en enormes titulares como el que sigue se recibe un mensaje de Marte extraordinaria noticia de Woking además el telegrama enviado por Ogilvy a la sociedad astronómica había despertado la atención de todos los observatorios del reino había más de media docena de autos en la estación de Woking parados en el camino cerca de los arenales un suki procedente de Chopham y un carruaje de aspecto majestuoso además vi un gran número de bicicletas y a pesar del calor reinante gran cantidad de personas debía haberse trasladado a pie desde Woking y Chetsea de modo que encontré allí una multitud considerable hacía mucho calor no se veía una sola nube en el cielo no soplaba la más leve brisa y la única sombra proyectaba en el suelo era la de los escasos pinos había se extinguido el fuego de los brezos pero el terreno llano que se extendía hacia Odershow estaba negrecido en todo lo que se alcanzaba a divisar la vista y del mismo se elevaba todavía el humo en pequeñas volutas un comerciante emprendedor había enviado a su hijo con una carretilla llena de manzanas y botellas de gaseosas se acercó al borde del pozo lo vio ocupado por un grupo constituido por media docena de hombres estaban allí Henderson O'Gilby y un individuo alto y rubio que según supe después era Stent astrónomo del observatorio real con varios obreros que blandían palas y picos Stent daba órdenes con voz clara y aguda se hallaba de pie sobre el cilindro el cual parecía estar ya mucho más frío su rostro mostraba enrojecimiento y lleno de transpiración y algo parecía irritarle una gran parte del cilindro estaba ya al descubierto aunque su extremo inferior se encontraba todavía sepultado tan pronto como me vio O'Gilby entre los curiosos me invitó a bajar y me preguntó si tendría inconveniente en ir a ver a Lord Hilton el señor del castillo agregó que la multitud y en especial los muchachos dificultaban los trabajos de excavación deseaban colocar una barandilla para que la gente se mantuviera a distancia me dijo que de cuanto en cuando se oía un ruido procedente del interior del casco pero que los obreros no habían podido destatornillar la tapa ya que esta no presentaba protuberancia ni asidero alguno las paredes del cilindro parecían ser extraordinariamente gruesas y era posible que los leves sonidos que se oían fueran en realidad gritos y golpes muy fuertes procedentes del interior me alegre de hacerle el favor que me pedía ganando así el derecho de ser uno de los espectadores privilegiados que serían admitidos dentro del recinto proyectado no hallé a Lord Hilton en su casa pero me informaron que lo esperaban en el tren y que llegaría de Londres a las 6 como aún eran las 5 y cuarto me fui a casa a tomar el té y luego eché a andar hacia la estación para poder recibirlo capítulo 4 se abre el cilindro se ponía ya el sol cuando volvía al campo comunal varios grupos diseminados llegaban apresuradamente desde walking y una o dos personas regresaban a sus hogares la multitud que rodeaba el pozo se había acrecentado y se recortaba contra el cielo amarillento era tal vez unas 200 personas oí voces y me pareció no dar movimientos como de lucha alrededor de la excavación esto hizo que imaginara cosas raras al acercarme al acercarme más oí la voz de Stent atrás atrás decía un muchacho adelantándose corriendo hacia mí se está moviendo me dijo al pasar se desenrosca no me gusta y me voy a casa seguí avanzando hacia la multitud tuve la impresión de que había 200 o 300 personas dándose codazos y empujándose unas contra otras y entre ellas no eran las mujeres las menos activas se ha caído al pozo gritó alguien atrás exclamaron varios la muchedumbre se apartó un tanto y aproveché la oportunidad para abrirme paso a codazos todos parecían muy excitados y oí un zumbido procedente del pozo oiga exclamó Giovi en ese momento ayúdenos a mantener a raya estos idiotas todavía no sabemos lo que hay adentro de este condenado casco vi a un joven dependiente de una tienda de walking que se hallaba parado sobre el cilindro y trataba de salir del pozo el gentío la había hecho caer con sus empujones desde el interior del casco estaba desenroscándose la tapa y ya se veían unos 50 centímetros de la reluciente rosca alguien se tropezó conmigo y estuvo a punto de caer sobre la tapa me volví y al hacerlo debió haberse terminado de efectuar la abertura y la tapa cayó a tierra con un sonoro golpe di un codazo a la persona que estaba detrás de mí y volví de nuevo y la cabeza hacia el objeto por un momento me pareció que la cavidad circular era completamente negra tenía entonces el sol frente a los ojos creo que todos esperaban ver salir a un hombre tal vez algo diferente de los terrestres pero en esencia un ser como los humanos estoy seguro de que tal fue mi idea pero mientras miraba vi algo que se movía entre las sombras era de color gris y se movía sinuosamente y después percibí dos discos luminosos parecidos a ojos un momento más tarde se proyectó en el aire y hacia mí algo que se asemejaba a una serpiente gris no más gruesa que un bastón a ese primer tentáculo siguió inmediatamente otro me estremecí súbitamente una de las mujeres que estaban más atrás lanzó un grito agudo me volvía media sin apartar los ojos del cilindro del cual se proyectaban otros tentáculos más y comencé a empujar a la gente para alejarme del borde del pozo vi que el terror reemplazaba el asombro en los rostros de los que me rodeaban oí exclamaciones inarticuladas procedentes de todas las gargantas y hubo un movimiento general hacia atrás el dependiente seguía esforzándose por salir del agujero me encontré solo y noté que la gente del lado opuesto del pozo echaba a correr entre ellos iba Stent miré de nuevo hacia el cilindro y me dominó un temor incontrolable que me obligó a quedarme inmóvil y con los ojos fijos en el proyectil que llegara de Marte un bulto redondeado grisáceo y de tamaño aproximado al de un oso se levantaba con lentitud y gran dificultad saliendo del cilindro al salir y ser iluminado por la luz relució como el cuero mojado dos grandes ojos oscuros me miraban con tremenda fijeza era redondo y podría decirse que tenía cara había una boca bajo los ojos la abertura temblaba abriéndose y cerrándose convulsivamente mientras babeaba el cuerpo palpitaba de manera violenta un delgado apéndice tentacular se aferró al borde del cilindro otro se agitó en el aire los que nunca había visto un marciano vivo no pueden imaginar lo horroroso de su aspecto la extraña boca en forma de V con su labio superior en punta la ausencia de frente la carencia de barbilla debajo del labio inferior parecido a una cuña el incensante palpitar de su boca los tentáculos que le dan el aspecto de una gorgona elaboró su funcionamiento de sus pulmones en nuestra atmósfera la evidente pesadez de sus movimientos debido a la mayor fuerza de gravedad de nuestro planeta y en especial la extraordinaria intensidad con que miran con sus ojos inmensos todo ello produce un efecto muy parecido al de la náusea hay algo profundamente desagradable en su piel olivácea y algo terrible en la torpe lentitud de sus tediosos movimientos aún en aquel primer encuentro y en la primera mirada me sentí dominado por la repugnancia y el terror súbitamente desapareció el monstruo había rebasado el borde del cilindro cayendo a tierra con un golpe sordo como el que podría producir una gran masa de cuero al dar con fuerza en el suelo le oí lanzar un grito ronco y de inmediato apareció otra de las criaturas en la sombra profunda de la boca del cilindro ante eso me sentí librado de mi inmovilidad giré sobre mis talones y eché a correr desesperadamente hacia el primer grupo de árboles que se hallaban a unos 100 metros de distancia pero corrí a tropezones y medio de costado pues me fue imposible dejar de mirar a los monstruos una vez entre los pinos y matorrales me detuve jadiante y aguardé el desarrollo de los acontecimientos el campo comunal alrededor de los arenales estaba salpicado de gente que como yo miraba con terror y fascinación a esas criaturas o mejor dicho al montón de tierra levantado al borde del pozo en el cual se hallaban y luego con renovado terror vi un objeto redondo y negro que sobresalía del pozo era la cabeza del dependiente que cayera en él de pronto logró levantarse y apoyar una rodilla en el borde pero volvió a deslizarse hacia abajo hasta que solo quedó visible su cabeza súbitamente desapareció y me pareció oír un grito lejano tuve el impulso momentáneo de correr y prestarle ayuda pero fue más fuerte mi pánico que mi voluntad luego no se vio nada más que los montones de arena proyectados hacia afuera por la caída del cilindro cualquiera que llegara desde Choffham o Walking se habría asombrado ante el espectáculo una multitud de una cien o más personas paradas en un amplio círculo irregular en zanjas detrás de matorrales portones y setos hablando poco y mirando con fijeza hacia unos cuantos montones de arena la carretilla de gaseosas destacaba contra el cielo carmesí y en los arenales había una hilera de vehículos cuyos caballos pateaban el suelo o comían tranquilamente el grano de los morrales pendientes de sus cabezas capítulo 5 el rayo calórico después sube visto a los marcianos salir del cilindro en el que llegaran a la tierra una especie de fascinación paralizó por completo mi cuerpo me quedé parado entre los brazos con la vista fija en el montículo que los ocultaba en mi alma libraba una batalla entre el miedo y la curiosidad no me atreví a volver hacia el pozo pero sentí un extraordinario deseo de observar su interior por esta causa comencé a caminar describiendo una amplia curva en búsqueda de algún punto ventajoso y mirando continuamente hacia los montones de arena tras los cuales ocultaban los recién llegados en cierta oportunidad vi el movimiento de una serie de apéndices delgados y negros parecidos a los tentáculos de un pulpo y de inmediato desaparecieron después se elevó una delgada vara articulada que tenían en su parte superior un disco el cual giraba con un movimiento bamboleante ¿qué estarían haciendo? la mayoría de los espectadores había formado dos grupos uno de ellos hallaba en dirección a walking y el otro hacia chopham evidentemente estaban pasando por el mismo conflicto mental que yo había alguno cerca de mí y me acerqué a un vecino mío cuyo nombre ignoro qué bestias tan horribles me dijo dios mío qué bestias tan horribles y volvió a repetir esto una y otra y otra maldita vez vio al hombre que cayó al pozo le pregunté más no me respondió nos quedamos en silencio observando los arenales y me figuró que ambos encontrábamos cierto consuelo en la compañía mutua después me desví hacia una pequeña elevación de tierra que tendría un metro o más de altura y cuando lo busqué con la vista vi que se iba caminando de walking comenzó a oscurecer antes de que ocurriera nada más el grupo situado a la izquierda en dirección a walking parecía haber crecido en número y oí murmullos procedentes de ese lugar el que se encontraba hacia chopham se dispersó en el pozo no había movimiento alguno fue esto lo que dio coraje a la gente también supongo que los que acababan de llegar desde walking ayudaron a todos a recobrar su confianza sea como fuere al comenzar a oscurecer se inició un movimiento lento e intermitente en los arenales este movimiento pareció cobrar fuerza a medida que continuaba el silencio y la calma en los alrededores del cilindro avanzaban grupitos de tres o tal vez más no sé se detenían observaban y volvían a avanzar dispersándose al mismo tiempo en un semicírculo irregular que prometía encerrar el pozo entre dos extremos de los polos en los que se encontraban por mi parte yo también comencé a marchar hacia el cilindro vi entonces algunos cocheros y otras personas que habían entrado sin miedo en los arenales y oír ruido de cascos o ruedas avisté de pronto a un muchacho que se iba con la carretilla de manzanas y gaseosas y luego descubrí un grupito de hombres que avanzaban desde la dirección en que se hallaba Horsu se encontraban ya unos 30 metros del pozo y el primero de ellos agitaba una bandera blanca era la delegación se habían efectuado una apresurada consulta y como los marcianos eran sin duda alguna inteligentes a pesar de su aspecto repulsivo se resolvió tratar de comunicarse con ellos y demostrarles así que también nosotros poseíamos facultades razonadoras la bandera la bandera se agitaba de derecha izquierda yo me encontraba demasiado lejos para reconocer a ninguno de los componentes del grupo pero después supe que O'Gilby Stend y Henderson estaban entre ellos la delegación había arrastrado tras de sí en su avance a la circunferencia del que era ahora un círculo casi completo de curiosos y un número de figuras negras la seguían a distancia prudente súbitamente se vio un resplandor de luz y del pozo salió una cantidad de humo verde y luminoso en tres bocanadas claramente visibles estas bocanadas elevaron una a otras unas tras otras hacia lo alto de la atmósfera el humo llama sería tal vez la palabra correcta era tan brillante que el cielo y los alrededores parecieron oscurecerse momentáneamente y quedar luego más negros al desaparecer la luz al mismo tiempo se oyó un sonido sibilante más allá del pozo estaba el grupito de personas con las banderas blancas a la cabeza ante el extraño fenómeno todos se detuvieron al elevarse el humo verde sus rostros mostrándose fugazmente a mi vista con un matiz pálido verdoso y volvieron a desaparecer al apagarse el resplandor el sonido sibilante que se fue convirtiendo en un zumbido agudo y luego en un ruido prolongado y quejumbroso lentamente se levantó del pozo una forma extraña y de ella pareció emerger con un rayo de luz de inmediato saltaron el grupo de hombres grandes llamaradas que fueron de uno a otro era como si un chorro de fuego invisible los tocara y estallacen en una blanca llama era como si cada hombre se hubiera convertido súbitamente en té o polvo luego la luz misma que los destruía los vi tambalearse y caer mientras que los que estaban cerca se volvían a hundir me quedé mirando la escena sin comprender aún que era la muerte lo que saltaba de un hombre a otro en aquel gentío lejano todo lo que sentí entonces era que se trataba de algo raro un silencioso rayo de luz cegadora y los hombres caían para quedarse inmóviles y al pasar sobre ellos bueno sobre los pinos la invisible ola de calor estos estallaban en llamas y cada seto y matorral convertía a sí mismo en una hoguera y hacia la dirección de Knackville vi el resplandor de los árboles y edificios de madera que ardían violentamente esa muerte ardiente esa inevitable ola de calor se extendía en los alrededores con rapidez la noté acercarse hacia mí por los matorrales que tocaban y encendían y me quedé demasiado aturdido para moverme oí el crujir del fuego en los arenales y el súbito chillido de un caballo que murió instantáneamente después fue como si un dedo invisible y ardiente pasara por los brezos entre el lugar en que me encontraba y el sitio ocupado por los marcianos algo cayó en un ruido estrepitoso en el lugar en que el camino de la estación de walking llega al campo nocturno luego cesó el zumbido y el objeto negro parecido a una cúpula se hundió dentro del pozo perdiéndose de vista todo esto había ocurrido con tal rapidez que estuve allí inmóvil y atontado por los relámpagos de luz sin saber qué hacer de haber descrito el rayo en un círculo completo es seguro que me hubiera alcanzado por sorpresa pero pasó sin tocarme y dejó los terrenos de mi alrededor ennegrecidos y casi irreconocibles el campo parecía ahora completamente negro excepto donde sus caminos se destacaban como franjas grises bajo la luz débil reflejada desde el cielo por los últimos resplandores del sol en lo alto comenzaban a brillar las estrellas y hacia el oeste veíase aún los destellos del día moribundo las copas de los pinos y los techos de Horshill destacó bronce claramente contra estos últimos resplandores en occidente los marcianos y sus aparatos eran ya completamente invisibles a excepción hecha del delgado mástil en cuyo extremo continuaban girando el espejo aquí y allá se veían cetos y árboles que humeaban todavía y desde la casa de walking se elevaban grandes llamaradas hacia lo alto del cielo con excepción de esto y el tremendo asombro que me embargaba nada había cambiado el grupito de puntos negros en su bandera blanca había sido exterminado sin que se turbara mucho la paz del anochecer hasta entonces no comprendí que me encontraba allí indefenso y solo súbitamente como algo que me cayera de encima me asaltó el miedo con un gran esfuerzo me volví y comencé a correr a tropezones por entre los brezos el miedo que me dominaba no era un miedo racional sino un terror un pánico no solo a causa de los marcianos sino también debido a la intranquilidad y el silencio que me rodeaba tal fue su efecto que corrí llorando como un niño cuando hubo emprendido la carrera ni una sola vez me atreví a volver a la cabeza recuerdo que tuve la impresión de que estaban jugando conmigo y que en pocos minutos cuando estuviera a punto de salvarme esa muerte misteriosa tan rápida como el paso de la luz saltaría tras de mí para finalmente matarme capítulo 6 el rayo calórico en el camino de Chobam todavía no se ha podido aclarar cómo lograban los marcianos matar a hombres con tanta rapidez y tal silencio muchos opinan que en cierto modo pueden generar un calor intensísimo en una cámara completamente aislada este calor intenso lo proyectan en un rayo paralelo por medio de un espejo parabólico de composición desconocida tal como funcionaban los espejos parabólicos de los faros pero nadie ha podido comprobar estos con detalles sea como fuere es seguro que lo esencial en el aparato es el rayo calórico calor y luz invisible todo lo que sea combustible se convierte en llamas al ser tocado por el rayo el plomo corre como agua el hierro se ablanda el vidrio se rompe y se funde y cuando toca el agua este estalla en una nube de vapor aquella noche unas 40 personas quedaron tendidas alrededor del pozo quemadas y desfiguradas por completo y durante las horas de la oscuridad del campo comunal que se extendían entre Horsall y Maybury quedó desierto e iluminado por las llamas es probable que la noticia de la hecatombe llegara a Chobam Walking y Othershow más o menos al mismo tiempo en Walking se habían cerrado ya los negocios cuando ocurrió la tragedia y un número de empleados atraídos por los relatos que oyeran cruzaban el puente de Horsall y marchaban por el camino flanqueando de setos que va hacia el campo comunal ya podrán imaginar el lector o el escucha a los más jóvenes así calados después de su trabajo y aprovechando la novedad como excusa para pasear juntos y flirtear durante el paseo naturalmente hasta ese momento eran pocas las personas que sabían que el cilindro se había abierto aunque el pobre Henderson había enviado un mensajero al correo con un telegrama especial para un diario vespertino cuando estas personas salieron de dos o de tres al campo abierto vieron varios grupitos que hablaban con vehemencia y miraban el espejo giratorio que sobresalía del pozo sin duda alguna los recién llegados se contagiaron del excitante del excitante como decirlo sorpresa reinante alrededor de las ocho y media cuando fue destruida la delegación debe de haber habido una muchedumbre de unas trescientas personas o más en el lugar aparte de los que salieron del camino para acercarse más a los marcianos también había tres agentes de policía uno de ellos a caballo que en obediencia a las órdenes de Stent hacían todo lo posible por alejar a la gente e impedirles que se aproximaran al cilindro algunos de los menos sensatos protestaron en voz en grito y se burlaron de los representantes de la ley Stent y OQB que temían la posibilidad de un desorden habían telegrafiado al cuartel para pedir una compañía de soldados que protegiera a los marcianos de cualquier acto de violencia por parte de la multitud después regresaron para guiar al grupo que se adelantó para parlamentar con los visitantes la descripción de su muerte tal como la presenció la multitud concuerda con mis propias impresiones las tres numéculas de humo verde el zumbido penetrante y también las llamaradas ese grupo de personas escapó de la muerte por puro milagro solo les salvó el hecho de que una loma arenosa interceptó la parte inferior del rayo calórico de haber estado algo más el espejo parabólico ninguno de ellos hubiera vivido para contar lo que pasó vieron los destellos y los hombres que caían y luego les pareció que una mano invisible encendía los matorrales mientras se dirigían hacia ellos luego con un zumbido que ahogó el procedente del pozo el rayo pasó por encima de sus cabezas encendiendo las copas que les hallaba que flanqueaban el camino quebrando los ladrillos destrozando vidrio incendiando marcos de ventanas y haciendo desmoronar una parte del altillo de una casa próxima a la esquina al ocurrir todo esto el grupo dominado por el pánico parece haber vacilado unos momentos chispas y ramillas ardientes comenzaron a caer al camino sombreros y vestidos se incendiaron luego oyeron los gritos del campo comunal resonaban alaridos y gritos y de pronto llegó hasta ellos el policía montado que se tomaba la cabeza con ambas manos y aullaba como a un endemoniado ya viene chilló una mujer acto seguido se volvieron todos y empezaron a empujarse unos a otros desesperados por escapar hacia walking deben de haber huido tan ciegamente como un rebaño de ovejas donde el camino se angosta y pasa por entre dos barroncos de cierta altura se apiñó la multitud y se libró una lucha desesperada no todos escaparon dos mujeres y un niño fueron aplastados y pisoteados quedando allí abandonados para morir en medio del terror y también de la oscuridad por mi parte no recuerdo nada de mi huida excepto las sacudidas que me llegué al chocar contra los árboles y tropezar entre los brezos a mi alrededor parecían cernirse los terrores atraídos por los marcianos aquella cruel ola de calor parecida a andar de un suelo de un lado para otro volando sobre mi cabeza para descender de pronto y quitarme la vida llegué al camino entre la encrucijada y Horsu y corrí por allí en loca carrera al fin no pude seguir adelante estaba agotado por la violencia de mis emociones y por mi fuga y fui a caer a un costado del camino muy cerca donde el puente cruce el canal a escasa distancia de los gasómetros caí y allí me quedé debo haber estado en ese sitio durante un largo rato de pronto me senté sintiéndome perplejo por un momento no pude comprender cómo había llegado allí mi terror se había desvanecido súbitamente no tenía sombrero y noté que mi cuello estaba desprendido unos minutos había tenido frente a mí solo tres cosas la inmensidad de la noche del espacio y de la naturaleza mi propia debilidad y angustia y la cercanía de la muerte ahora era como si algo se hubiese dado vuelta y mi punto de vista se alteró por completo no tuve conciencia de la transición de un estado mental al otro volví a ser de pronto la persona de todos los días el ciudadano común y decente el campo silencioso el impulso de huir y las llamaradas me parecieron cosa de pesadilla me pregunté entonces si habrían ocurrido en realidad mas no pude creerlo me puse de pie y ascendí con paso inseguro la empinada curva del puente mi mente estaba en blanco mis músculos y nervios parecían carentes de energía y creo que mis pasos eran tambaleantes una cabeza apareció sobre la parte superior de la curva y al rato vi subir un obrero que llevaba un canasto a su lado corrió un niño el hombre me saludó al pasar a mi lado estuve tentado en dirigirle la palabra mas no lo hice y respondí a su saludo con una inclinación de cabeza sobre el puente ferroviario de Maybury pasó un tren echando humo y pitando constantemente un grupo de personas conversaban en la entrada de una de las casas que constituyen el grupo llamado Oriental Terrace y todo esto era real y conocido y lo que dejaba atrás aquello era fantástico me dije que no podía ser tal vez mis estados de ánimo sean excepcionales a veces experimento una extraña sensación de desapego y me separo de mi cuerpo y del mundo que me rodea observándolo todo desde afuera desde un punto inconcebiblemente remoto fuera del tiempo y del espacio esta impresión era muy fuerte en mi hea aquella noche allí tenía ahora otro aspecto de mi sueño pero lo malo era la incongruencia entre la serenidad y la muerte cierta que se hallaba a menos de dos millas de distancia oí el ruido de la gente que trabajaba en los gasómetros y bien encendidas todas las luces eléctricas me detuve junto al grupito ¿qué novedades hay del campo nocturno? comunal pregunté había allí dos hombres y una mujer perdón dijo uno de los hombres ¿qué novedades hay del campo comunal? repetí ¿qué no vino usted de allí? inquirieron ambos hombres la gente que ha ido al campo comunal se ha vuelto tonta declaró la mujer ¿de qué se trata? ¿qué no han oído hablar de los hombres de Marte? exclamé más de lo necesario dijeron y los tres rompieron a reír me sentí aturdido y furioso hice un esfuerzo pero fue imposible contarles lo ocurrido de nuevo se rieron antes de mis frases inconvexas y también inconexas bien ya oirán más al respecto dije y entonces seguí caminando mi esposa me esperaba en la puerta y se sobresaltó al verme tan pálido entré en el comedor tomé asiento bebí un poco de vino y tan pronto me pude haber recobrado lo suficiente le conté lo que había visto la cena fría estaba ya estaba servida y quedó olvidada sobre la mesa mientras relataba yo los acontecimientos hay algo importante expresé para calmar los temores de mi esposa son las criaturas más torpes que he visto en mi vida tal vez retengan la posesión del pozo y maten a los que se acerquen pero de allí no pueden salir son horribles cálmate querido me dijo mi esposa tomándome de la mano pobre okio pi pensar que debe de estar allí sin vida por lo menos a mi esposa no le resultó increíble el relato cuando vi lo pálida que estaba calle de pronto podrían venir aquí dijo ella una y otra vez la obligé a tomar un poco de vino y traté de tranquilizarla apenas si pueden moverse le dije comencé a calmarla repitiendo todo lo que me dijera o guiupi acerca de la imposibilidad de que los marcianos se establecieran en la tierra mencioné especialmente la dificultad presentada por nuestras fuerzas de gravedad sobre la superficie de la tierra la atracción es tres veces mayor que sobre marte por tanto los marcianos debían pesar aquí tres veces más que en su planeta aunque su fuerza muscular fuera la misma en verdad esta era la opción general tanto el times como daily telegraph por ejemplo insistieron sobre el punto la mañana siguiente y ambos diarios pasaron por alto como lo hice yo dos influencias que evidentemente habrían de modificar esta situación para los visitantes ahora sabemos que la atmósfera de la tierra contiene mucho más oxígeno y mucho menos argón que la de marte la influencia vigorizadora de este exceso de oxígeno debe sin duda haber contrarrestado el efecto del aumento de peso en sus cuerpos además todos olvidamos el hecho de que los marcianos poseían suficiente habilidad mecánica como para no verse obligados a hacer más esfuerzos musculares que los necesarios mas yo no tuve en cuenta esos puntos en aquel momento y por tanto mi razonamiento resultó fallido una vez que me hubo alimentado y me vi ante la necesidad de tranquilizar a mi esposa fui cobrando más valor han cometido un error comenté son peligrosos porque seguramente están aterrorizados tal vez no esperaban encontrar aquí seres vivos y mucho menos dotados de inteligencia una granada en el pozo terminará con todos ellos si es necesario la intensa excitación producida por los acontecimientos presenciados puso a mis poderes perceptivos en un estado de de eretismo a una hora recuerdo con toda claridad todas las detalles de la mesa a las que estuve sentado el rostro ansioso de mi esposa que me contemplaba a la luz de la lámpara el mantén blanco y el servicio de platería y cristalería pues en aquel entonces hasta los escritores de temas filosóficos teníamos ciertos lujos el vino en mi copa todo ello está claramente grabado en mi cerebro al terminar la cena me puse a fumar un cigarrillo mientras lamentaba el arrojo de Ogilvy y hacía comentarios sobre las exterminaciones de los marcianos lo mismo habrá hecho algún respectable élido de la isla de Francia cuando comentó en su nido la llegada de aquel barco lleno de marineros que necesitaban alimentos mañana los mataremos a picotazos querida le dije yo lo ignoraba pero aquella fue mi última cena civilizada en un periodo de muchos días extraños por no decir también terribles capítulo 8 la noche del viernes en mi opinión lo más extraordinario de todo lo extraño y maravilloso que ocurrió aquel viernes fue el encadenamiento de los hábitos comunes de nuestro orden social con los primeros comienzos de la serie de acontecimientos que habrían de echar por tierra a aquel orden si el viernes por la noche se hubiera tomado un par de compases y trazado un círculo con un radio de 5 millas alrededor de los arenales de walking dudo que se hubiera encontrado fuera de ese círculo ningún ser humano a menos que fuera algún pariente de Stent o de los 3 o 4 ciclistas y londinenses que yacían muertos en el campo comunal cuyas emociones o costumbres fueran afectadas en lo mínimo por los visitantes del espacio muchas personas se habían oído hablar del cilindro y lo comentaban en sus momentos de ocio pero es seguro que el extraño objeto no produjo la sensación que había causado un ultimátum dado a Alemania el telegrama que mandó Henderson a Londres describiendo la abertura del proyectil fue considerado como una invención y después de telegrafiar pidiendo que lo ratificara sin obtener respuesta su diario decidió no imprimir una edición especial dentro del círculo de cinco millas la mayoría de la gente no hizo nada yo he descrito la conducta de los hombres y mujeres con quienes hablé en todo el distrito la gente cenaba tranquilamente los trabajadores atendían sus jardines después de la labor del día los niños eran llevados a la cama los jóvenes paseaban por los senderos haciéndose el amor los estudiantes leían sus textos tal vez hubiera ciertos murmullos en las calles de la villa y un tópico dominante en las tabernas aquí y allá aparecía un mensajero o algún testigo ocular causando gran entusiasmo y muchos corros pero en su mayor parte continuó como siempre la rutina de trabajar comer beber y dormir parecía que el planeta Marte no existiera en el universo aún en la estación de Walking en Horsel y Chobam ocurría esto en el empalme Walking hasta horas muy avanzadas los trenes paraban y seguían en viaje los pasajeros descendían y subían a los vagones y todo marchaba como de costumbre un muchacho de la ciudad vendía diarios con las noticias de la tarde un ruido seco de los parachoques al chocar con el agudo silbato de las locomotoras se mezclaba con sus gritos de hombres de Marte hombres muy nerviosos entraron a las nueve de la estación con noticias increíbles y no causaron más turbación que la que podría haber provocado algunos ebrios la gente que viajaba hacia Londres asomábase por la ventanilla y solo veían algunas chispas que danzaban en el aire en dirección a Horsul un resplandor rojizo y una nube de humo en lo alto y pensaban que no ocurría nada más serio que un incendio entre los brezos solo alrededor del campo comunal se notaba algo fuera de lugar había media docena de aldeas que ardían en los límites de Walking veíanse luces en todas las casas que daban al campo y la gente estuvo despierta hasta el amanecer una multitud de curiosos se hallaba en los puentes de Chobham y de Horsul más tarde se supo que dos o tres arrojados individuos partieron en la oscuridad y se acercaron arrastrándose hasta el pozo pero no volvieron más pues de cuando en cuando un rayo de luz como el de un faro recorría el campo comunal y tras él seguía el rayo calórico salvo estos dos o tres infortunados el campo estaba silencioso y desierto y los cadáveres quemados estuvieron tendidos allí toda la noche y todo el día siguiente muchos oyeron el resonar de martillos procedentes del pozo así estaban las cosas del viernes por la noche en el centro y clavado en nuestro viaje en el viejo planeta como un dardo envenenado se hallaba el cilindro más el veneno no había comenzado a surtir efecto todavía a su alrededor había una extensión de terreno que ardía en partes y en el que se veían algunos objetos oscuros que yacían en diversas posiciones aquí y allá había un seto o un árbol en llamas más allá se extendía una línea ocupada por personas dominadas por el terror y al otro lado de esa línea no se había extendido aún el pánico en el resto del mundo continuaba fluyendo la vida como lo hiciera durante años sin cuento la fiebre de la guerra que poco después habría de endurecer venas y arterias matar nervios y destruir cerebros no se había desarrollado aún durante toda la noche estuvieron los marcianos martillando y moviéndose infatigables en su trabajo con máquinas que preparaban a veces se levantaban hacia el cielo estrellado una nubecula de humo verdoso alrededor de las 11 pasó por Horso una compañía de soldados que se desplegó por los bordes del campo comunal para formar un cordón algo más tarde pasó otra compañía por Chobam para ocupar el límite norte del campo más temprano habían llegado allí varios oficiales del cuartel de Inkerman y se lamentaban la desaparición del mayoretén el coronel del regimiento llegó hasta el puente de Chobam y estuvo interrogando a la multitud hasta la medianoche las autoridades militares comprendían la seriedad de la situación según anunciaron en los diarios de la mañana siguiente a eso de las 11 de la noche partieron de Aldershot un escuadrón de bueno usares dos ametralladoras Maxim y unos 400 hombres del regimiento de Cardigan pocos segundos después de medianoche el gentío que se hallaba en el camino de Churchsea vio caer otra estrella que fue a dar entre los pinos del bosquecillo que hay hacia el noroeste cayó con una luz verdosa y produjo un destello similar al de los relámpagos de verano era un segundo cilindro capítulo 9 comienza la lucha el sábado ha quedado grabado en mi memoria como un día de incertidumbre fue también una jornada calurosa y pesada y el termómetro fluctuó constantemente yo había dormido poco aunque mi esposa logró descansar bien por la mañana me levanté muy temprano salí al jardín antes de desayunar y me quedé escuchando pero del lado del campo comunal no se oía nada más que el canto de una alondra el lechero llegó como de costumbre oí el estrépito de su carro y fui hasta la puerta lateral para pedirle las últimas noticias me informó que durante la noche los marcianos habían sido rodeados por las tropas y que se esperaban cañones en ese momento oí algo que me tranquilizó el tren que iba hacia walking no los van a matar si pueden evitarlo dijo el lechero vi a mi vecino que estaba trabajando en su jardín y charlé con él durante un rato después fui a desayunar aquella mañana no ocurrió nada excepcional mi vecino opinaba que las tropas podrían capturar o destruir a los marcianos durante el transcurso del día es una pena que no quieran tratos con nosotros observó sería interesante saber cómo viven en otro planeta tal vez aprenderíamos algunas cosas se acercó al hacer que me dio un puñetazo de fresas al mismo tiempo me contó que se había incendiado el bosque de pinos próximo al campo de cof de by fleet dicen que allí ha caído otro de los condenados proyectiles es el número dos pero con uno basta y sobra esto le costará mucho dinero a las compañías de seguros río jovialmente al decir este y agregó que el bosque estaba todavía en llamas el terreno estará muy caliente durante varios días debido a las agujas de pino agregó se puso serio y luego dijo pobre ogio vi después del desayuno decidí ir hasta el campo comunal bajo el puente ferroviario encontré a un grupo de soldados de cuerpo desapadores que lucían gorros pequeños sucias chaquetines rojas camisas azules pantalones oscuros y botas de media caña me dijeron que no se permitía pasar al otro lado del canal y al mirar hacia el puente vi a uno de los soldados del regimiento de cardigan que montaba allí la guardia durante un rato estuve conversando con estos hombres y les conté que la noche anterior había visto a los marcianos ellos tenían ideas muy vagas acerca de los visitantes de modo que me interrogaron con vivo interés dijeron que ignoraban quién había autorizado la movilización de las tropas opinaban que se había producido una disputa al respecto en la guardia montados el zapador ordinario es mucho más culto que el soldado común y comentaron las posibilidades de la lucha en perspectiva con bastante justeza les describí el rayo calórico y comenzaron a discutir entre ellos lo mejor sería arrastrados hasta encontrar refugio y tirotearlos expresó uno bah dijo otro cómo se puede encontrar refugio contra ese calor te cocinan vivo lo que hay que hacer es llegar lo más cerca posible y cabrón a trinchera tú y tus trincheras dijo otro siempre las quieres ni que fueras un maldito conejo es verdad que no tienen cuello dijo de pronto un tercero repetí la descripción que hiciera un momento antes octopus dijo él así que esta vez tendremos que pelear con peces no es un crimen matar bestias así manifestó el que hablaba primero ¿por qué no los cañonean de una vez y terminan con ellos? preguntó otro no se sabe lo que son capaces de hacer ¿y dónde están las balas? dijo otro no hay tiempo creo que deberíamos atacarlos ahora sin perder ni un minuto así continuaron discutiendo al cabo de un rato me alejé de ellos y fui a la estación para buscar tantos diarios matutinos como hubiera mas no fatigaré al lector con una descripción de aquella mañana tan larga y de la tarde más larga aún no logré ver el campo comunal pues incluso las torres de las iglesias de Horssell y Chobam estaban ocupadas por las autoridades militares los soldados con quienes hablé no sabían nada los oficiales estaban muy ocupados y no quisieron darme informes la gente del pueblo se sentía nuevamente segura ante la presencia del ejército y por primera vez me enteré de que el hijo del cigarrero Marshall era uno de los muertos en el campo los soldados habían obligado a los que vivían a las afueras de Horssell a cerrar sus casas y salir de ellas volví a casa alrededor de las dos estaba muy cansado pues como ya te he dicho el día era muy caluroso y pesado y por la tarde me refresqué con un baño frío alrededor de las cuatro y media fui a la estación para adquirir un diario vespertino pues los de la mañana habían publicado una descripción muy poco detallada de la muerte de Stan Henderson y Ogilby y también los otros pero no encontré en ellos nada que no supiera los marcianos no se mostraron para nada parecían muy ocupados en su pozo y se oía el resonar de los martillazos mientras que las culpinas de humo eran constantes aparentemente estaban preparándose para una lucha se han hecho nuevas tentativas de comunicarse con ellos mas no se obtuvo el menor éxito era la fórmula empleada por los diarios un zapador me dijo que las señales las hacía un soldado ubicado en una zanja con una bandera atada a una vara muy larga los marcianos le prestaron tanta atención como les prestarían nosotros a los mugidos de una vaca debo confesar que la vista de todo este armamento y de los preparativos me exitó en extremo me tomé deliberadamente y en mi indignación derroté a los invasores de diversas maneras volvieron a mi parte de los sueños de batalla y heroísmo que tuviera durante mi niñez en esos momentos me pareció una batalla desigual los marcianos daban la impresión de encontrarse totalmente indefensos en su pozo alrededor de las tres comenzaron a huirse las detonaciones de un cañón que estaba en Churchsea y Edelstone me enteré de que estaban cañonando el bosque de pinos donde había caído el segundo cilindro pues deseaban destruirlo antes de que se abriera mas eran ya a las cinco cuando llegó a Choban el cañón que habría de usarse contra el primer grupo de marcianos a eso de las seis cuando estaba tomando el té con mi esposa en la glorieta y hablaba con entusiasmo acerca de la batalla que se liberara en nuestro alrededor oí una detonación ahogada procedente del campo de comunal a esto siguió una descarga cerrada luego se oyó un estruendo violentísimo muy cerca de nosotros tembló la tierra a nuestros pies vi entonces que las copas de los árboles que rodeaban el colegio oriental estallaban en llamas rojas mientras que el campanero de la iglesia se desmoronaba hecho una ruina la parte superior de la torre había desaparecido y los techos del colegio daban la impresión de haber sido víctimas de una bomba de 100 toneladas se resquebrajó una de nuestras chimeneas como si le hubieran dado un cañonazo y un trozo de la misma cayó abajo arruinando un macizo de flores que había junto a la ventana de mi estudio mi esposa y yo nos quedamos anodadados después me hice cargo de que a la cumbre de Maybury Hill debía estar al alcance del rayo galórico ahora que no estaba el edificio del colegio en su camino al comprender esto tomé a mi esposa del brazo y sin la menor ceremonia la llevé al camino después llamé a la criada diciéndole que yo mismo iría arriba a buscar el cofre que tanto pedía no podemos quedarnos aquí exclamé y en ese mismo momento se reanudaron los disparos en el campo comunal pero donde podemos ir preguntó mi esposa llena de terror por un instante estuve perplejo luego recordé a nuestros primos de Leatherhead a Leatherhead grité por sobre el tronar lejano del cañón ella miró hacia la parte inferior de la cuesta la gente salía de sus casas para ver qué pasaba ¿y cómo vamos a llegar a Leatherhead? preguntó colina abajo vio a un grupo de usares que pasaba por debajo del puente ferroviario tres galoparon por los portales abiertos del colegio oriente otros dos desmontaron para correr de casa en casa el sol que brillaba a través de las columnas de humo que se alzaba sobre los árboles parecía de color rojo sangre e iluminaba todo con una luz extraña quédate aquí le dije a mi esposa por ahora estarás a salvo partí enseguida hacia el perro manchado pues sabía que el posadero tenía un auto y un caballo eché a correr al darme cuenta de que en un momento comenzarían a trasladarse todos los que se hallaran en ese lado de la colina allá el hombre en su granero y vi que no se había hecho cargo de lo que pasaba detrás de su casa con el estado de este hombre se encontraba uno que era su vecino y que me daba la espalda tendrá que darme una libra decía el posadero y yo no tengo nadie que los lleve yo le daré dos dije por encima del hombro del desconocido a cambio de qué me dijo y lo traeré de vuelta para medianoche agregué caramba exclamó el posadero que apuro tiene estoy vendiendo mi cerdo dos libras y me lo trae de vuelta qué pasa aquí le expliqué apresuradamente que debía irme de mi casa y así obtuve el vehículo en alquiler en ese momento no me pareció tan importante que el posadero se fuera de la suya me aseguré de que me diera el auto sin más demora y dejándolo a cargo de mi esposa y de la criada corría al interior de la casa para empacar algunos objetos de valor que teníamos las hallas de la zona comenzaron a arder mientras me ocupaba yo de esto y las cercanas del camino quedaron iluminadas por una luz rojiza uno de los usares llegó entonces a la casa para advertirnos que nos fuéramos estaba por seguir su camino cuando salí yo con mis tesoros envueltos en un mantel qué novedades hay le grité se volvió entonces para contestarme algo respecto a que salen de una cosa que parece en la tapa de una fuente y continuó su camino hacia la puerta de la casa situada en la cima una nube de humo negro que cruzó el camino lo ocultó por un instante yo corrí hasta la puerta de mi vecino y llamé para convencerme de él que ya sabía él y su esposa habían partido para Londres cerrando la casa hasta su vuelta volví a entrar para buscar el cofre de la criada lo cargué en la parte trasera del auto y salté luego al pescante un momento más tarde dejábamos atrás el humo y el desorden y descendíamos por la ladera opuesta de Maybury Hill en dirección a Oldwood frente a nosotros se veía el paisaje tranquilo iluminado por el sol a ambos lados estaba la campiña sembrada de trigo y la hostería Maybury con su cartel sobre la puerta en la parte inferior de la cuesta me volví para mirar lo que dejábamos atrás espesas columnas de humo y llamas alzaban en el aire tranquilo proyectando sombras oscuras sobre los árboles del este el humo se extendía ya hacia el este y el oeste el camino estaba salpicado de gente que corría hacia nosotros y muy levemente oímos el repiqueteo de las ametralladoras que al final callaron también nos llegaron las detonaciones intermitentes de los fusiles al parecer los marcianos incendiaban todo lo que había dentro del alcance del rayo calórico no soy un experto en guiar caballos y tuve que prestar atención al camino cuando volví a mirar hacia atrás la segunda colina había ocultado ya el humo negro castillé al equino con el átigo y aflojé las riendas hasta que Joaquín y Sen quedaron entre nosotros y el campo de batalla entre ambas poblaciones alcancé y pasé al doctor la medicina el productor no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.